Hola amigos, yo soy Karol, bienvenidos a mi podcast, espero que se encuentren súper bien, muchísimas gracias por estar aquí y pues nada, en esta ocasión les traigo un tema como pueden ver en el título, del cual ya hemos estado hablando bastantes veces, ¿verdad? Entonces para poder anclar mucho más esta información, les traigo una canalización de un mensaje que nos trae Kuo acerca de este tema, entonces les voy a leer la pregunta que le hacen a Kuo y es la siguiente, pregunta, las fuentes de la confederación hablan del buscador puro, el canal puro, el deseo puro, el amor y la sabiduría puros y algo del proceso de purificación, pero ¿qué significa ser puro? ¿cuál es el valor de ser puro de alguna manera en particular? y ¿por qué medios se purifica el buscador? Bueno amigos, esa es la pregunta y esta es la respuesta que da Kuo y pues vamos a comenzar, ¿ok? Kuo, soy Kuo y los saludo a cada uno de ustedes con amor y luz esta noche, estamos con este instrumento en este momento y estaremos dentro de cada instrumento a medida que pasemos alrededor del círculo en nuestro esfuerzo por brindar una respuesta a su consulta de esta noche pero antes de hacer esto, nosotros como siempre les pediríamos ese simple favor perené de tomar las palabras que decimos a través de cada instrumento y usarlas de cualquier manera que sea beneficiosa para ustedes y la segunda parte del favor es dejar atrás cualquier palabra que no te sea útil en este momento si nos concedes estos favores como siempre entonces nos sentiremos libres de expresar nuestras opiniones y compartir con ustedes aquellos pensamientos que esperamos puedan responder a su pregunta sobre la naturaleza de la pureza Amigos, aquí voy a hacer un paréntesis voy a decirles una cosa bien importante esto que acabo de decir Kuo, ya lo hemos escuchado en muchísimas otras sesiones, en canalizaciones pero es importante que se den cuenta que esto que está haciendo es la ley del libro albedrío está respetando nuestra ley del libro albedrío y también nos está pidiendo que tengamos discernimiento y esto no es nada más porque sí esto es como un punto clave para que nosotros podamos entender con quién nos estamos comunicando qué tipo de ser multidimensional estamos canalizando entonces esto es bien importante porque los seres de luz, del alto astral siempre hacen esto protegen tu libro albedrío también evocan a la ley de confusión si es que hay cosas que por el momento no puedes comprender también cuidan tu integridad y sobre todo quieren que tengas discernimiento siempre la luz va a respetar todos estos puntos en una canalización o cuando te estén enviando información y eso es bien importante y recordemos es un punto para discernir entre algo que viene de que no viene del alto astral por ejemplo los diez mandamientos que son una violación completa del libro albedrío pero bueno ya hemos hablado de eso entonces vamos a continuar solo quería mencionarlo porque siempre hacen esto y más nuestros hermanos de la confederación entonces es bien bonito bueno ya ahora sí continuamos qué es la pureza y qué valor tiene la pureza y luego con estas dos porciones habladas cómo entonces un buscador se vuelve puro estas son las preguntas más destacadas mis amigos ya que son buscadores de la verdad dentro del velo de la ilusión de tercera densidad es un proceso por el que pasan todos los días de su vida mientras buscan volverse puros por puro diríamos que eres de una cualidad y esa cualidad podría describirse como deseo la voluntad de volverte capaz de deshacerte de todos los deseos que no sean la búsqueda de la verdad porque dentro de su ilusión la verdad a menudo no se determina fácilmente la verdad parece ser aquello que tiene niveles crecientes de significado a medida que comienzas a percibir los niveles inferiores asciendes a verdades cada vez mayores y es tu pureza de deseo recorrer este camino de búsqueda de la naturaleza expansiva de la verdad la verdad de la naturaleza del universo la verdad de tu relación con este universo y del creador infinito la verdad de cómo puedes recorrer mejor este camino mientras buscas volverte puro puro en desear sólo poder aprender esta verdad el ejercicio de tu voluntad balanceado con la fe de que eso es posible este tipo de pureza es la que continúa convirtiéndose cada vez más en la única cualidad de tu ser a medida que avanzas en tu viaje de búsqueda de la verdad así la pureza como la describiríamos nosotros es aquello que no contiene desechos ni cualidades incidentales ni obstáculos para la percepción este es el trabajo del adepto mis amigos tal pureza no se logra fácilmente y sin embargo a medida que uno continúa recorriendo el camino de la búsqueda de la verdad uno continúa purificándose a sí mismo y existe un gran valor en hacerlo porque a medida que purificas tus deseos estás sembrando una semilla dentro de tu complejo mente cuerpo espíritu la semilla de la búsqueda pura la semilla que cuando la fertilizas y la riegas con tu atención más y más eficazmente crece dentro de ti cada vez más fuerte más vibrante más expansivamente este es un viaje noble mis amigos no hay viaje más noble amigos míos y como entonces se logra esta purificación del yo sugerimos que este es un proceso que es único para cada buscador de la verdad porque cada uno de ustedes tiene una identidad que representa una porción del único creador infinito esta identidad o cualidad y diríamos igualdad con el creador es ese viaje que buscas que no viaja a tierras lejanas sino que viaja dentro de ti mismo porque este viaje es para descubrir de alguna manera única para ti cómo eres el creador único y cómo te conviertes en el creador único una vez más aunque este viaje continúa durante muchos millones de sus años como medirían las densidades de luz que formaron la creación del único creador infinito es su viaje que continúa siendo interiorizado sin importar la densidad de su morada esto es de gran valor para cualquier buscador de la verdad estar en este viaje de una manera tan consciente que no haya otro deseo dentro del buscador que no sea hacer la voluntad del creador infinito convertirse en la voluntad del único creador infinito para convertirse en el creador único e infinito en este momento transferiremos este contacto al conocido como Austin somos los de Kuo Kuo somos los de Kuo ahora estamos con este instrumento a través de este instrumento queremos expresar nuestro agradecimiento a este instrumento y a este círculo por su creciente fidelidad hacia el proceso de afinación y desafío estos rituales realizados repetidamente actúan como un proceso de purificación para cada instrumento individual y el círculo mismo y esta pureza creciente desarrollada por el acto repetido de estos rituales nos permite unirnos aún más y expresar nuestros pensamientos en formas más complejas y significativas nuestra gratitud se extiende también a todos aquellos que son conscientes de nuestras palabras y las acogen con discernimiento y nos reflejan la llamada a la que nos alegramos de responder este contacto continuo nos ofrece la oportunidad de estar al servicio que es nuestro mayor deseo uno que hemos seguido purificando en nuestra propia búsqueda de mucho de lo que llamas tiempo mientras hablamos de la singularidad del viaje de purificación de cada individuo somos bienvenidos por ciertas distorsiones dentro de este instrumento que hablan de una sensibilidad hacia la singularidad de la interpretación de ciertos conceptos espirituales de cada individuo especialmente aquellos que les presentamos a través de los instrumentos dentro de este círculo este instrumento es sensible a lo que llama semántica y apreciamos esta sensibilidad ya que nos permite enfatizar que cuando hablamos de conceptos como pureza y verdad estas palabras están destinadas ante todo a ser catalizadores del viaje interior de cada individuo y no pretenden ser prescripciones o instrucciones exactas aunque cualquier guía de cualquier buscador puede encontrar en estas palabras nos complace aceptarla es por eso que comenzamos cada una de estas sesiones con nuestras solicitudes para que los buscadores utilicen las palabras más útiles para ellos porque deseamos sobre todo ayudar a cada buscador en ese viaje continuo de descubrimiento interior ofreciendo conceptos que despierten el interés y la inspiración del buscador y contemplación más de lo que deseamos guiar específicamente a los buscadores de la comprensión de tales conceptos de maneras específicas en este tema en este tema en particular de la pureza encontramos que este descargo de responsabilidad es particularmente importante ya que el concepto de pureza históricamente ha sido utilizado entre sus pueblos de maneras que no han ayudado a los buscadores espirituales en su camino y encontramos que tal concepto tiene una probabilidad inusualmente alta de convertirse en un obstáculo que requiera que los buscadores perpetúen la experiencia y requieran más encarnaciones en lugar de permitir que el buscador camine por el camino estrecho y angosto y se acerque a la luz en espiral ascendente que lleva el buscador a través del viaje de las densidades al examinar cómo este concepto puede aplicarse incorrectamente de tal manera uno puede ver cómo el concepto de pureza puede usarse en términos de autocrítica de encontrar que uno no se mide con un cierto ideal y por lo tanto el yo es juzgado como un fracaso y esta dinámica ha sido exacerbada aún más por los sistemas religiosos y otras filosofías espirituales al exigir que el buscador que no cumple con un cierto requisito de pureza se arrepienta y participe en ciertas actividades destinadas a purificarse a sí mismo estas actividades cuando se emprenden bajo la amenaza del sufrimiento eterno o por temor a una dificultad prolongada en el más allá pueden hacer que el buscador distorsione el concepto de pureza de modo que se convierta en un lastre para el viaje del buscador este es un concepto difícil de comunicar porque a cualquier buscador sensato dentro de su densidad le parece que para medirse a sí mismo en términos de pureza uno necesariamente debe juzgarse a sí mismo podemos hacer todo lo posible para resolver esta aparente paradoja sugiriendo que este juicio es como hemos dicho una cierta dificultad semántica porque el juicio puede tomar la forma de una simple evaluación del yo y la comprensión del yo en comparación con algún ideal pero entonces esta comparación puede asumir una carga de control y dureza hacia uno mismo sentimientos de fracaso y el sentimiento de necesitar un autocastigo o tipos de autoflagelación para compensar lo que se ve como un fracaso la raíz de este concepto confuso puede verse en cómo ciertos sistemas de religión en su planeta han sido influenciados por fuerzas conocidas por ustedes como el imperio de orión para tomar lo que puede ser una herramienta legítimamente positiva para un buscador positivo como el concepto de pureza e ideales y convertirlo en un concepto confuso al introducir el concepto de autocontrol o incluso el control de los demás para que un individuo o un grupo pueda creer en el fondo de su corazón que está buscando un camino superior positivo de servicio y luz sin embargo cuando se trata de evaluarse a uno mismo o a los demás la medida de la pureza da como resultado un deseo de control y separación de lo que uno encuentra inaceptable esta mis amigos es una clave que creemos que es necesaria para que cada individuo comprenda cómo un buscador positivo que desea hacer brillar la luz del creador y servir a los demás puede utilizar el concepto de pureza para promover su deseo la clave del camino positivo es la aceptación y la clave del camino negativo es el control cuando estos dos conceptos se tuercen entre sí se crean las distorsiones que perpetúan la necesidad de la encarnación y la experiencia mire dentro de sí mismo y encuentre donde surgen estos conceptos de control de juicio severo de evaluarse a sí mismo como un fracaso para alcanzar un cierto nivel de pureza y siéntese con esas ideas y esas corrientes dentro de sí mismo y obsérvelas tenga en cuenta que se manifiestan en ciertos patrones energéticos que se han impreso en usted no sólo en esta vida sino en vidas anteriores e impresos en tu sociedad de modo que se han hecho presentes dentro del yo simplemente en virtud de estar presentes dentro de la sociedad al ser testigo de estas corrientes ofreciéndoles su aceptación amorosa estas pueden disiparse y puede encontrar una forma más suave de evaluar el yo es cierto que inevitablemente fallarás en alcanzar cierto estándar de pureza una y otra vez y otra vez este es el verdadero propósito de su encarnación ya que la tercera densidad presenta la oportunidad de recibir estos reflejos que ustedes conocen como fracasos pero estas reflexiones se vuelven más útiles cuando uno es capaz de recibirlas con paciencia para el yo con bondad para el yo y a medida que cultivan esta paciencia interior y esta bondad interior entonces cultivan una paciencia y una bondad que se extiende hacia afuera hacia sus semejantes y cualquier juicio aspereza o control que se proyectó hacia el exterior también puede disiparse a medida que el yo se vuelve amado y aceptado por el yo también lo hace la creación sobre uno esta no es una tarea fácil de lograr para ustedes dentro de su realidad porque entendemos las vastas y numerosas influencias que se han arraigado dentro de cada individuo y cada buscador en su planeta pero el mismo acto de intentar encontrar una forma más amorosa y más tolerante de ver el yo y buscar la pureza del yo en cualquier capacidad es un acto tan significativo que resuena en las profundidades infinitas de tu ser y los alcances infinitos de la creación y la creación resuena en alegría con cada intento en este momento nos despedimos de este instrumento y pasamos este contacto a la conocida como Trisha somos los de Kuo Kuo soy Kuo y estoy ahora con este instrumento comenzaremos expresando nuestra gratitud por los esfuerzos y la energía que genera este círculo en sus intentos de servir al permitirnos hablar a través de ellos este instrumento en particular está agradecido por la palabra pronunciada a través del conocido como Austin ya que este instrumento tiene una larga historia personal de una relación un tanto disfuncional con el término pureza con la idea de pureza como se dijo anteriormente la idea de pureza históricamente se ha utilizado para otro usamos este término como un verbo otrar a otro yo desde el yo para causar separación para causar ruptura para crear un áspero juicio crítico interno y externo para el yo y el otro yo como ven la forma en que se ha jugado con el término pureza en este planeta insinúa que la pureza es una posición o existencia o manifestación singular que cualquier cosa menos que la perfección es una marca en contra de la pureza que cualquier cosa por fuera de lo que quizá uno pueda ver o catalogar como bueno es una mancha es algo de lo que distanciarse es algo para odiar es algo para juzgar es algo para ignorar es algo para enterrar profundamente y tratar de olvidar queridos buscadores nos gustaría recordarles que en el centro en el centro en la raíz de todo lo que son ustedes mismos su otro yo el entorno en el que se encuentran cada aspecto de esta ilusión es inherentemente puro puro en el sentido de que es perfecto e imperfecto lo que es bastante perfecto esta idea previamente mencionada de aceptación versus control es tan clave en términos de relacionarse con el término de pureza con el concepto de pureza cuando el yo puede verse total y verdaderamente como perfectamente imperfecto como una extensión del creador como una pieza de este rompecabezas más grande como un objeto en esta ilusión uno puede ver que uno es naturalmente puro porque no hay nada más que pureza eso no quiere decir que no haya lugar para el crecimiento porque siempre hay lugar para el crecimiento y la evolución pero con el conocimiento y la amabilidad que uno le permitiría a los aspectos más hermosos de la creación porque usted es justamente eso es merecedor de la paciencia y la amabilidad vea esta ilusión en la que existimos como una obra maestra ya sea una pintura una canción o una escultura es como es una obra muy compleja e intricada de muchas piezas muchas pinceladas muchas notas cada una de ellas puestas juntas en este baile para crear esta perfecta imagen completa no hay imperfecciones no hay errores la pincelada que eres tú la nota que suena cuando tu alma piensa eso es puro importante y necesario para crear una imagen completa más amplia cuando uno puede verse a sí mismo con ese tipo de humilde pero verdadero amor y consideración humildes entonces uno puede aceptarse a sí mismo como puro lo que luego proporciona vías para que el yo acepte sus imperfecciones ya sea que se vean como imperfecciones en acción imperfección en pensamiento imperfección en existencia en sentido general la pureza a los ojos de este instrumento no es algo que uno busca hacer sino algo que uno se da cuenta de que es lo que uno recuerda que es la pureza es la máxima expresión de la verdad del yo la pureza es el libre fluir del amor dentro y fuera de uno mismo es la plena realización de cada aspecto del creador como parte de uno mismo entonces para buscar al uno corregimos este instrumento para que uno busque la pureza en la mente de este instrumento es ser un yo con manos amables y gentiles sobre el yo viéndose el yo como un niño aprendiendo con cada paso esforzándose con cada paso para ser la mejor versión de uno mismo y por mejor queremos decir lo que viene naturalmente lo que está en el centro del yo lo mejor no significa una meta alcanzable al igual que la pureza no lo es nos referimos simplemente a la libertad del yo para ser uno mismo queridos buscadores tememos que podamos repetirnos con este instrumento pero queremos expresar nuevamente como la pureza la pureza de su alma existe independientemente de la acción no puede ser ninguna otra cosa que pura son simplemente diferentes facetas de pureza diferentes sabores diferentes matices como no puede ser otra cosa que pura por supuesto habrá momentos en los que quizá sus acciones no coincidan con la visión que usted tiene de su yo o con sus pensamientos o incluso con la forma en que se ve su vehículo físico la comprensión de que estás aprendiendo y puedes perdonarte a ti mismo y aprender de la experiencia aprender a amarte y aceptarte a ti mismo en lugar de demonizarte es quizá una de las manifestaciones más puras del ser la aceptación es clave el amor es clave el resplandor en ambos es clave y expresar eso dentro de uno mismo y hacia el otro hacia las circunstancias hacia cada aspecto por difícil que sea es pureza en su expresión más plena y vibrante en este momento dejaremos al instrumento y transferimos el contacto al conocido como Gary somos los de Kuo Kuo somos conocidos por ustedes como el principio de Kuo transmitiendo nuestro rayo a través de este instrumento a este círculo y hacia afuera a cualquiera que pueda encontrar nuestras palabras en un momento posterior reflexionamos sobre el propio precio y admiración humana de este instrumento por aquellos queridos otros yo en el círculo que han articulado nuestros pensamientos cada uno con su propio sabor le pareció una experiencia particularmente edificante este tema de la pureza es uno que consciente o no llegará a la atención o a la mente o a los procesos de toma de decisiones o a los procedimientos de búsqueda de deseos para aquel o aquella que busca volverse cada vez más uno con el creador cada vez menos una criatura totalmente identificada con y dormida dentro de la ilusión y cada vez más despierto a la verdadera naturaleza del yo que siempre fue y siempre será ¿qué es? amigos míos esa pregunta posiciona al yo por así decirlo frente a tal espectro por ilusorio que pueda ser en última instancia ¿qué es lo que hace del ser humano un recipiente transparente tal que como el cristal de la ventana la luz que brilla a través es visible y no tanto salvo por destellos en un cierto ángulo ¿la ventana misma? en un extremo de este espectro ¿qué es lo que une a la entidad a una conciencia encerrada en la separación y en la generación sin fin a menudo inconscientemente de sufrimiento para uno mismo infligiendo con frecuencia sufrimiento a los demás? por ilusorio que pueda ser ese cristal de ventana que es el sistema complejo mente cuerpo espíritu se cubre digamos se ensucia o se embarra no usaríamos estos términos para sugerir que se trata de alguna manera de un estado disminuido o de cualquier cualidad que deba ser resistida o juzgada porque lo que cubre el cristal de la ventana en esta metáfora es como hablamos extensamente a través de los instrumentos anteriores es el juicio para con uno mismo la falta de perdón para uno mismo y para los demás y las muchas formas en que uno se atrapa a sí mismo en los patrones de la ilusión el miedo basado en la separación el deseo de controlar lo que se percibe como una amenaza para una insegura y frágil ilusión de identidad separada cuando estos cristales están oscurecidos por lo que se acumula en su superficie no es sólo el otro yo o los otros yo los que no perciben la luz del creador que brilla a través del yo sino que es el yo quien opera dentro de la oscuridad sintiendo tal vez la sintomatología del dolor de la oscuridad y de ser un aislado anhelando el alivio la libertad la paz la conexión y la alegría pero sin comprender que la fuente de los mismos es como hemos estado aludiendo esta noche el reconocimiento del yo como el creador el abrazo tierno indulgente y amoroso del yo tal como es como una representación perfecta o perfecta imperfecta del creador en este estado como muchos de los tuyos lo saben dentro de la ilusión los deseos se mezclan digamos hay o pueden surgir una multitud de deseos deseo de estatus deseo de inmunidad a la enfermedad deseo de acumulación de riqueza deseo de persiguir constantemente la esquiva cualidad del placer deseo de huir de lo que es doloroso etcétera y mientras tanto en el núcleo de este deseo todo el tiempo ha estado no tanto el deseo de estatus riqueza o prestigio sino más bien el deseo de buscar y volverse uno para así descubrir el deseo central que vive dentro de uno mismo pero que se ha oscurecido y escondido o negado y abusado es lo que puede llamarse un proceso de purificación a través de los procesos a los que continuamente encomendamos al buscador de trabajar con el propio catalizador diario de buscar el amor en el momento y de practicar el perdón y el balance los deseos de uno pueden destilarse ¿por qué estaba buscando ese placer? ¿desde qué base veo el logro de una meta? ¿cómo es que voy avanzando en mis días? estas son algunas de esas preguntas que el buscador puede hacerse a sí mismo para volverse cada vez más consciente de los mecanismos que operan dentro de sí mismo en todo momento y para ver que es quizá menos que verdadero y más verdadero dentro de sí mismo dentro de un contexto de búsqueda constante de aceptar y amar el yo por muy aparentemente mezclados o entre comillas impuros que sean los deseos y las motivaciones a través de este creciente autoconocimiento sobre lo que está alineado y quizás menos que alineado con el núcleo del ser en la búsqueda lo que genera sufrimiento para uno mismo o para los demás y lo que no lo que se mueve hacia el control y lo que se mueve hacia el amor uno puede llegar a una comprensión cada vez mayor de la configuración del yo y de lo que está bloqueando el amor y la luz ascendentes y descendentes del creador único y a través de la persistencia uno puede llegar a refinar estos deseos para que lo que no está al servicio del creador a través de la polaridad positiva o la afirmación de la vida puede sanarse a medida que surge de lo que no está sanado dentro del yo y el yo puede purificar cada vez más el corazón para que esté despejado de celos resentimientos competiciones complejos de superioridad o inferioridad posesiones placeres etc y así despejado se convierta en un centro de amor y amor solamente amor en total amor sin aquello que oscurecía el corazón este instrumento está bastante satisfecho con su propia canalización sintiendo que está rozando la superficie y tropezando con eso cerraríamos con este instrumento en la reafirmación de la comprensión de que el yo es y ha sido puro todo el tiempo lo que parece ser distinto de la pureza es el material de la ilusión que digamos se ha acumulado alrededor del caparazón del yo a través de las propias acciones y actitudes del yo y en última instancia a través de la creencia del yo sobre quién es el yo de qué está hecho cuáles son sus necesidades es a través del contacto con la verdad que ya existe dentro del corazón del yo sobre todo que el yo llega a liberarse de la lucha la tensión y el esfuerzo del entendimiento de la opinión del creador sobre el yo en este momento transferiremos nuestro contacto del conocido como Gary al conocido como Jim nosotros somos los que ustedes conocen como Kuo Kuo soy Kuo y estoy una vez más con este instrumento estamos muy complacidos con la generación de pensamientos y palabras de cada instrumento que les hemos dado a cada uno con un propósito específico para que cada uno pueda brindar una interpretación íntima y única de la respuesta de su pregunta de esta noche sentimos que esto se ha logrado y que cualquier duda que pueda existir dentro de la mente de cualquier instrumento son simplemente aquellos pensamientos que lo impulsarán a uno hacia una mayor purificación de la habilidad de canalizar cualquier palabra o pensamiento es un tipo de angustia que existe para ayudar a que el canal avance en el proceso de canalización agradecemos a cada instrumento por su dedicación el aprendizaje del arte de la canalización que ha ido mejorando continuamente dentro de este grupo durante gran parte de lo que ustedes llaman tiempo y en este momento sentimos que se ha acumulado una gran cantidad de experiencia por el ejercicio continuado de cada instrumento el ejercicio es muy parecido al músculo del cuerpo físico que se vuelve más fuerte y mejor con el ejercicio continuo en este momento nos despediremos de este instrumento y de este grupo dejamos a cada uno en el amor y en la luz del único creador infinito que mora en todos e inspira a todos a buscar al uno somos conocidos por ustedes como los de Kuo Adonai mis amigos Adonai y bueno mis amigos hasta aquí terminan la canalización increíble maravillosa completísima si tienen dudas vuelvan a escucharla mediten escuchenla en tranquilidad con paciencia y pues nada mis amigos los dejo los quiero mucho y ya saben no hay comentarios finales porque en realidad estuvo súper completa y porque vamos a seguir hablando de esto por siempre entonces no se preocupen los quiero mucho los dejo en la luz y el amor del infinito creador Adonai no se preocupen no se preocupen y el amor 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 Gracias.